Qué bueno que te andan de alta, hermanos. Bueno, es... ...pedirme eso. Mi padre va de... Pero, Aldo, es que si tú de... Supongo que ahora es de mí. Bueno, ¿tú quieres? Voy a terminar mis estudios. Voy a cambiar. Es Aldo, y de todas maneras... No quieres todavía, ¿verdad? ...que me pasa con Aldo, pero lo único que te pido es que no cuentes nada en la casa. Bueno, que Aldo y yo nos vimos y que estuvo aquí y... Hola. Maldito. Ya nos vamos para la casa. Rodrigo me acaba de dar tu alta. Ay, te estábamos esperando, mamá. Ya tengo todo recogido. Pues vamos entonces, ¿eh? Mamá, voy a pedirte algo. Dime, mi amor. Antes de ir a la casa, quiero pasar al hospital donde está Alicia para verla. Sí, mi amor, te llevo. Todos estamos tratando de levantarle el ánimo a Alicia. Lo pienso. Quizás seas tú quien pueda ser... ¿Cómo estás? Yo me fijé que se puso súper contenta cuando vio a mi hermana. Tal vez mi nieto le transmita un poco de optimismo, de ilusión. Maldito quiere ver Esperanza. ¿Sí? Yo también. Pues vamos. Titi y yo nos quedamos aquí para que no seamos tanto... Antes de irnos. ¿Cuál es la que nos vas a un poco más de un herramienta? ¡No! A viewersa que te pожу por así... carajenos. Ay, la consulta...